Necesitamos una constitución que comience de una hoja en blanco. Eso es exactamente eliminar la segunda condición. Que sea por dos tercios, pero que si no hay acuerdo, no hay regla. Entonces, si no hay acuerdo sobre una regla que prohíba o permita el aborto, la constitución no dice nada sobre el aborto. Para ponerlo en términos más polémicos, si no hay acuerdo de dos tercios sobre una regla que proteja o no proteja el derecho de propiedad, bueno, no hay mención del derecho de propiedad. No hay mención del derecho de propiedad.